El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, reveló a través de un comunicado nuevos detalles relativos a la implementación de un sistema más seguro y riguroso de viajes aéreos internacionales. A partir del 8 de noviembre, los ciudadanos extranjeros que no sean inmigrantes y que viajen por vía aérea a Estados Unidos deberán tener vacunación completa y presentar constancia de haber sido vacunados contra el COVID-19 antes de abordar un avión para viajar a este país. Salvo algunas pocas excepciones, por ejemplo, los menores de 18 años, ciertos participantes en ensayos clínicos de vacunas contra el COVID-19, personas para quienes la vacunación esté contraindicada por motivos médicos, aquellos que necesiten viajar por motivos de emergencia o humanitarios y quienes viajen con visas no turísticas desde países con baja disponibilidad de vacunas. Las pautas actualizadas sobre viajes incluyen también nuevos protocolos relacionados con pruebas de detección. A fin de seguir reforzando las protecciones, los viajeros no vacunados, ya sean ciudadanos estadounidenses, residentes legales permanentes o el número reducido de ciudadanos extranjeros no vacunados que están exceptuados, ahora deberán someterse a una prueba durante el día previo a la fecha de salida. Los detalles adicionales que se dieron a conocer brindan tiempo a las aerolíneas y a los pasajeros aéreos internacionales de prepararse para esta nueva política antes de la fecha de implementación que es el 8 de noviembre. Como se anunció antes, los ciudadanos extranjeros que tengan esquema de vacunación completa también podrán viajar a través de las fronteras terrestres norte y sudo occidental por motivos no esenciales, como turismo. En los próximos días informan que se darán a conocer más detalles sobre cambios en las restricciones relativas a fronteras terrestres. Para Noticias 12, Luisa Centeno.